el Fondo Monetario Internacional pesimista en cuanto a la inflación argentina y la crisis que atraviesa nuestro país. Bueno, el Fondo publicó una proyección sobre la inflación de los países con mayores niveles de este indicador económico y ubicó a la Argentina entre los seis casos más críticos del mundo. Al referirse justamente a nuestro país, el Fondo Monetario Internacional señaló que las proyecciones de crecimiento se han revisado al alza y se espera que los salarios nominales más altos y las expectativas de inflación crecientes generen presiones inflacionarias más persistentes en 2019. Agregó también que los riesgos a la baja para la economía siguen siendo considerables. También advirtió sobre una desaceleración de la economía global. El crecimiento, que alcanzó su punto máximo cerca del 4% en 2017, se suavizó a 3,6% el año anterior y el Fondo prevé que este año vuelva a morigerarse al 3,3%. ¿Cuál es la inflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica o por lo menos proyecta para este 2019? Estamos hablando de 30,5%, ¿sí? Ese es el índice inflacionario que marca el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién sigue los pasos de todo lo que se va realizando en la Argentina en cuanto a cómo afrontar esta crisis que atraviesa el país? Ahí está lo que decíamos recién. Este ranking mundial, ¿cómo ubica el fondo a la Argentina con esta proyección del índice inflacionario? Para este año, en primer lugar estaría Venezuela, Sudán en el segundo lugar, Zimbabue en el tercero, Sudán del Sur cuarto, Irán quinta y Argentina en el sexto lugar de los países con mayor inflación en el mundo.